¿Qué es la sociedad en la que vivimos? ¿Algún dinero? Ya sea una ayuda, como se le pueda llamar, un salario, pero se ha previsto que ningún artista quede desprotegido. Me parece que eso es esencial. Mi apreciación es que no ha habido un ánimo, porque yo me meto mucho por las redes y veo mucho la palabra dialogar, que se debe dialogar, porque se han ido mezclando muchas cosas que cualquiera que no se ponga a analizar bien, a buscar bien, puede llegar a confundirse. Y esta palabra se ha utilizado muchísimo por estos días, pero en mi percepción específica de este movimiento yo no he visto ese ánimo de diálogo. Todo lo contrario, porque desde un comienzo la invitación ha sido a la provocación, porque con sus mismos actos lo han hecho, con sus mismas convocatorias. La han incitado a la provocación, al desorden, al desconocimiento quizás del gobierno. Entonces ya cuando tú ves estas cosas, pero además le sumas a eso, reconocimientos y acciones bien rápidas de gobiernos, por ejemplo como el de Estados Unidos, que no es cualquier gobierno, de las máximas autoridades de ese gobierno en defensa de ese movimiento, ahí se enciende una alerta roja. Y ahí, entonces uno piensa así, bueno, pero ¿cómo es esto? Si hace poco, hace no tanto, se estaban agrediendo en las redes artistas cubanos, incluso de muerte, y a ninguno de ellos le interesó. ¿No? Entonces, se establece como una especie de manipulación, que es lo que yo puedo percibir en las redes ahora mismo. Hay una manipulación y una confusión enorme con todo lo que ha estado sucediendo, y de hecho hay muchos confundidos, desgraciadamente, que no son malas personas, son buenas personas de hecho. Pero ya con este ánimo, específicamente de este grupo del no diálogo, de provocar todo esto que te he comentado, ya uno puede entonces tener ciertos argumentos para, obviamente, no estar de acuerdo en muchas cosas, por supuesto. Tú puedes ejercer, como te decía, tu libertad hasta donde tú no afectes la libertad del otro. Además, tú no puedes hablar en nombre de un pueblo. ¡Suscríbete al canal!